En la sección de urología pediátrica del 12 de octubre estamos operando con cirugía mínimamente invasiva, cada vez pacientes más pequeños gracias a la tecnología 3D. Con esta tecnología 3D podemos realizar técnicas cada vez más complejas, sobre todo aquellas técnicas en las que se emplea la sutura, como es la pieloplastia. La pieloplastia consiste en la resección de una zona estrecha entre la salida del riñón y el ureterio, y esto hay que corregirlo para evitar la progresión del daño renal con el tiempo. La tecnología 3D es una técnica que se empleó hace unos años, pero hoy en día se han introducido ópticas cada vez más pequeñas que nos permiten introducirlas en pacientes cada vez más pequeños. Pacientes aproximadamente de mes y medio, dos meses, que son los pacientes que estamos operando hoy en día mediante esta técnica. Requiere que nos coloquemos gafas de 3D para poder visualizar la pantalla y hemos analizado que hemos disminuido los tiempos quirúrgicos, mejorando el resultado de las intervenciones.